Vamos a hablar de la importancia de las serpientes El grupo de las serpientes incluye a la humanidad de especies con diferentes ámbitos ecológicos, comportamiento e historias de vida La mayoría de las serpientes no posee veneno Se conoce, o se ha estudiado, que solo el 15% aproximadamente de todas las especies de serpientes poseen veneno O sea, que de tantas serpientes, solo el 15% posee veneno Y de tantas estamos hablando aproximadamente de 3.800, que son aproximadamente el número de serpientes que se ha encontrado La hace usted, pero no se preocupe, no muerde Desafortunadamente, el miedo, los mitos y rumores alrededor del mundo que se tienen de las serpientes Han destruido su ecosistema y han pausado su conservación Ya que la gente se cree esos mitos y piensa que la serpiente, en general, todo tipo de serpiente, es mala Y no es así Hay animales que mantienen el balance de los ecosistemas Pues se alimenta de plagas de cultivo como los roedores, caracoles e insectos Sí, las serpientes también pueden comer insectos Por otro lado, las serpientes también son el alimento de otras especies muy importantes Como zorros, águilas, zarigüeyas, búhos y otro tipo de animales más Cobos Mejía compartió que estos animales poseen una gran relevancia ecológica Pues ayudan a controlar las plagas de roedores Además, tienen una gran repercusión en la elaboración de sueres y medicamentos Para aliviar molestias de enfermedades crónico-degenerativas como la artritis Las serpientes tienen una importancia ecológica y económica Pues hay miles de personas que se dedican a su reproducción Para su conservación y para mascotas exóticas Yo me incluyo en ellas, en ese tipo de personas Porque yo reproduzco serpientes como las boas y los falsos corales, entre otras Y si te estamos preguntando, económica ¿Por qué ayuda económica? Pues muchas personas quieren tener un pedacito de la naturaleza sin afectar a la naturaleza Entonces, las personas que las reproducimos en cautiverio les ayudamos a eso Ya que nosotros las reproducimos con total legalidad Con permisos desde las instituciones que se encargan de la conservación de estas especies